MAGIA NAVIDEÑA A Caillou le encantaba mirar las luces de Navidad del vecindario. Estaba muy emocionado porque hoy iba a ir a visitar a Papá Noel. ¿Qué haces, Caillou? Un dibujo para Papá Noel para que se acuerde de lo que me tiene que traer para Navidad. ¿Qué idea tan buena? ¿Y qué vas a pedirle? A Caillou le estaba costando mucho decidir que quería que Papá Noel le trajera para Navidad. ¿Qué tal si le pides un coche de juguete? Caillou por fin sabía lo que le iba a pedir a Papá Noel. ¿Cuándo vamos a ir a por el árbol de Navidad? Hoy, cuando Papá salga del trabajo. Casi no se lo podía creer. Iba a ver a Papá Noel y a decorar el árbol todo en el mismo día. ¡Caillou! Tenemos que decorar el árbol, no a ti. ¿Dónde está Papá? Está hablando por teléfono. Termina en un minuto. Voy a buscarlo. Papá, corre. ¡Vamos a ver a Papá Noel! Solo es un minuto, Caillou. Estás llenando la casa de nieve. Caillou estaba impaciente por ver a Papá Noel y quería que su papá colgase el teléfono. De acuerdo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. ¡Vamos, papá! ¡Corre! Vale, vale. Ya voy. ¿Sabes qué? Será mejor que antes vaya al baño. ¡Date prisa, papá! Se han cambiado los papeles. Normalmente yo te espero a ti. Solo será un minuto. Le hacía muchísima ilusión ir a ver a Papá Noel. ¡Caillou! A Caillou le daba miedo subir las escaleras mecánicas él solo. Y su papá ya estaba casi arriba. No pasa nada. Ya estoy bajando. Papá estaba muy gracioso bajando por las escaleras al revés. ¡Vas al revés! Tienes razón. Esta escalera es para subir, pero tenía que bajar para recogerte. ¡Crementile! Hola, Caillou. Vengo a pedirle a Papá Noel lo que quiero para Navidad. Yo también. ¿Y qué quieres? Quiero una muñeca nueva, una comba y un horno para hacer galletas y pasteles ya solita. Y también quiero un oso de peluche grande o un perro peludo. ¿Qué vas a pedir tú? Pero esto es solo una cosa. Caillou no sabía si debería pedirle algo más a Papá Noel. Él solo quería aquello tan especial. Cuando vio a Clementine con Papá Noel, empezó a ponerse un poco nervioso por ir y pedirle lo que quería. Vamos, Caillou. Te toca. ¿Qué es esto? ¿Un dibujo para mí? Me encanta que me regalen dibujos. ¿Le has puesto tu nombre? Bueno, pues dime tu nombre para que no se me olvide de quién es. Caillou. Pero si este es un dibujo preciosísimo, Caillou. ¿Por qué no subes y me cuentas más cosas sobre él? Caillou estaba muy contento porque a Papá Noel le había gustado su dibujo y ya no le daba ninguna vergüenza. Si no me equivoco, esto es un dinosaurio. Sí, es un dinosaurio que anda y habla. Entonces, lo que quieres es un dinosaurio de verdad. No, un dinosaurio de juguete que lleva pilas. La verdad es que no me quedan muchos dinosaurios de verdad en el Polo Norte, pero me parece que tengo justo el que tú quieres. ¡Bien! ¡Feliz Navidad, Caillou! Caillou estaba muy contento de haberle pedido un dinosaurio a Papá Noel. ¿Y esta niña quién es? Rosie, es mi hermana. ¡Rosy! ¡Qué nombre más bonito! ¿Y qué quieres tú para Navidad, Rosie? ¡Rosy se ha asustado un poquito, Caillou! Será mejor que esperemos al año que viene. Prometo traerte algo muy especial para Navidad, Rosie. ¡Adiós, Caillou! ¡Feliz Navidad! Caillou se sentía muy orgulloso de ser un chico mayor y de no haber tenido miedo de Papá Noel. ¿Dónde están los árboles, papi? Lo siento. Acabo de venderle el último a esa familia de ahí. ¡Mira qué árbol tengo, Caillou! ¡Nos vamos a casa a decorarlo! ¡Adiós! ¡Yo también quiero decorar mi árbol de Navidad! Lo siento, Caillou, pero no queda ninguno. Toma, chaval. Si vuelves mañana, te prometo que te tendré preparado el mejor árbol de Navidad solo para ti. ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Entonces nos vemos mañana! ¡Feliz Navidad! Caillou estaba muy disgustado. No quería esperar hasta mañana. Quería decorar el árbol hoy. ¡Mami, papi, mirad! ¿Pero qué pasa? ¡Anda, sin silver! Caillou no quería estar fuera. Quería estar dentro decorando el árbol de Navidad. ¿Por qué no podemos tener un árbol, papá? El chico dijo que habría más árboles mañana, Caillou. Pero es que yo quiero decorarlo ahora mismo. ¿Sabes qué? A lo mejor podemos. ¿De verdad? ¿Por qué no entras y coges la caja con los adornos? Vamos a decorar un estupendo árbol de Navidad. Mami, ¿podemos tener otro árbol dentro? Pues claro que sí, cielo. Caillou pensó que era el niño más afortunado del mundo. Papá Noel iba a traerle un dinosaurio. Y también iba a tener dos árboles de Navidad. ¿Preparado? ¡Guau! A Caillou le pareció que era el árbol más bonito que había visto en toda su vida.